El contenido de la TikToker, que es la protagonista de hoy, consiste en grabar su vida diaria desde el humor y en uno de sus vídeos recientes no ha dejado de hacerlo, solo que esta vez ha grabado su despido. El TikTok se titula Un día en la vida, la chica que acaba de ser despedida, y ya ha conseguido casi 600.000 visitas. Esta vez quiso grabar su rutina en la oficina, pero lo que parecía ir bien acabó mal. La joven que empezó el día con una sonrisa acabó llorando al final. En el vídeo se muestra, planchándose el pelo, caminando para coger el tren, y en la oficina con un ordenador, que según dice, no volveré a verlo nunca más. Al final del TikTok aparece ella ya despedida y entre lágrimas, aquí salgo llorando porque me he quedado sin trabajo. Ha asegurado con ironía que siempre le han gustado las sorpresas. La joven trabajaba para Barstolls Sport, redactando y editando una Nefsel. Ha recibido mucho apoyo de la comunidad, incluso de un lector que consumía su contenido a diario. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J.